... Nos encontramos aquí con Andrea Buenaventura, directora de Delirio. Andrea, ¿qué es Delirio? Es una fiesta que conmociona todos los sentidos. ¿Cómo así? Delirio es la ecuación perfecta para llevarse en un recorrido visual y sonoro. Es un espacio donde se unen las artes. Es la mejor mezcla entre danza, música, orquesta y cifra. Es una vivencia sensorial. Delirio es esto. ¿Y este espectáculo se ve solo en Colombia, en Cali? No. Hemos visitado varias ciudades de Colombia y hemos hecho giras por Estados Unidos, Europa y así. De hecho, vamos a estar en junio en Bogotá. De la mano de Andrés Carneiro. En el Delirio de Andrés, las dos primeras semanas de junio. Apurate a comprar la boleta. Incluye la comida. Porque este melado se va a ir apretado. ¡Te esperamos! Si supiera la pena que un día sentí, vuelvo a emprender de mis dos montañas, David. Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante. Que todo el mundo te cante.